Bueno familia, muy buenos días a toda nuestra comunidad de Facebook, les doy el bienvenido a la clase del día de hoy, Entrenamiento Funcional, Funcional Training, Entrenamiento. Familia, buenos días para todos, mi nombre es John Alejandro Phil, docente en acondicionamiento físico acá en Compensar, entonces bienvenidos todos a su actividad del día de hoy, vayas poniendo cómodo. Profe, ¿qué necesitamos? Necesitamos simplemente colchoneta, tener un buen calzado, ropa cómoda, pues bueno, toda la actitud y todo ese pensamiento positivo que nos caracteriza. Bueno familia, buenos días a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Hoy nos acompaño desde la sede Suba, calle 139, entonces hoy estamos desde acá transmitiendo para ustedes, llegando a sus casas, a sus hogares con la actividad del día de hoy, buenos días. Hola Ma, Mariela, Marinela, Karime, la señorita Jurani González, buenos días, buenos días, Sandra, María, Jenny, buenos días. Como les decía, tenemos nuestra clase de entrenamiento funcional, el objetivo de esta clase es poder entrenar, digámoslo así, entrenar todas nuestras capacidades, pero basados en el entrenamiento de estabilidad, en el entrenamiento funcional, enfocarnos en el movimiento más que los músculos, una actividad que es muy enriquecedora, se podría decir, en todas nuestras capacidades. Entonces les doy la bienvenida, colóquense cómodos, listos, buenos días, buenos días, vamos a calentar familia, listos, vamos a calentar, para los que no recuerdan mi nombre, John Alejandro Gil, para servirles. Entonces, voy a subirle la música. Vamos a marchar, vamos a marchar, vamos a marchar, vamos marchando, todo marcha. Abrazos, abrazamos, exhalamos, 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 entiendo de aire, rodilla, abrazamos, exhalamos, 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 ex Piernas a los lados, piernas hacia afuera, 4, 3, 4 veces derecha, 4 veces izquierda, muy bien, muy bien, buenos días, buenos días para todos, vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, allá en tu casa, colócame cómodo, con toda la gente, 4, lo mismo, lanzo hacia atrás, voy a tratar de ir a un paso largo, y de igual forma, brazo contrario, mantengo mi espalda recta, vamos, vamos, vamos. Muy bien, paso poco, toco, 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 muy bien, hacia tu derecha, dos veces, dos veces, eso, buenos días para los que se acaban de conectar, ya hace el entrenamiento funcional, estamos calentando los dos brazos, no te detengas, digas, observa mis brazos, empujo, vamos. Descansando los brazos. Descansando los brazos. Las antes, la escalentamos, la encarnatamos, ya preparamos nuestro cuerpo para la actividad. Siempre, buen escalentamiento, familia. pierna derecha se pala abajo antebrazos presiono debajo hacia afuera manos al suelo a las dos piernas presiono a la derecha alargamos brazo tres dos uno jadeamos izquierda brazo tres dos dos uno centro curvo y arriba muy bien familia quedate con tu pie derecho sacamos el pecho hacia atrás brazo cerdo brazo cerdo brazo cerdo eso tres dos uno cambio 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 tres dos dos descansa Brazos atrás Sacamos nuestro pecho Buenos días Marta, Jackie, Rosario ¿Listos? Descanso Un sorbito de agua Preparamos la colchoneta Preparamos la colchoneta Yo voy a jatarme de acá Vamos a trabajar Dos ejercicios Los cuales buscan Trabajar con la musculatura estabilizadora Claro, músculos grandes también, claro Pero vas a enfocarte en el movimiento Vamos a buscar que el movimiento que hagamos Sea perfecto Sea bien ejecutado Más que la velocidad ¿Listos? Derecha Desplazo Y vuelvo Conmigo Dale Excelente Atentos a su espalda Atentos a sus brazos Wow Wow Coordinación Derecha Máno izquierda Izquierda Máno derecha Vamos No me detengas Espalda recta Se paro con mis piernas Me desplazo Bien de lado Ya casi Uh Cinco Cuatro Tres Dos Descanso Uh Me acerco a mi colchoneta En las esquinas Cruzamos Manos a las puntas de los pies Cambiamos Toco dos veces Toco dos veces Rodilla Contraria Camino Y arriba ¿Listos? Comienzo Dos veces Uno Dos Uno Dos Pienso a espalda Pienso a espalda Inchecable Tú puedes Tómate tu tiempo Espalda recta Realizamos bien Esa plancha De manos Uh Otra Pienso Ánimo Si tú sientes Que nos puedes hacer Un poco más rápido Trata de hacerlo Pero sigue conservando La postura Sigue tratando De hacerlo Bien Uh Última Un poco más rápido ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? Un poco más rápido Seguente Seguente Desplazo Y llevo al suelo La mano contraria A donde te vayas Vamos Ya depende de ti Si lo promontas es un poco más rápido Cambio 5 4 3 2 Comienzo 2 2 Profe Me quiero chingir A lo triple Triple rodillas Pero siempre caminando Camino 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 4 5 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 ¿Qué es lo más importante? Que al subir tu rodilla logres mantener la estabilidad ¿Listo? Y logremos hacer el movimiento de abajo arriba automáticamente el grado hacer pausas ¿Listos? 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 4 5 6 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 6 4 5 5 6 5 6 5 6 6 7 7 7 8 7 10 11 11 12 4 4 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 14 14 11 11 11 12 12 12 12 13 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 Ayúdate con las baldosas en tu casa, trata de separar, salte de la baldosa, vuelve a ingresar, eso, aprovecha las herramientas que tienes en casa. Movimientos amplios, ágiles, último, descanso, colchoneta. Listo, la izquierda, adelante, tres, dos, uno, comienzo, está el liso, tolgo el suelo, bajo con cuidado de la rodilla derecha, por eso mismo colocamos la colchoneta para dedicarse con un golpe. Trente, veinte segundos, vamos, esa espalda, salida de corredor. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, salió. Tres, dos, uno, arriba, con sensación. Tres, dos, tres, dos, dos. el ejercicio quiere decir que la musculatura de la zona media esta inactiva no se activa nada mas 3 2 cambio me quedo atrás ultimo ejercicio agilidad coordinacion velocidad comienza vamos asadera freno 1 2 vamos animo yo doy un ejemplo pero tu en tu casa dame mas suerte exigente busca mas espacio busca mas espacio ultimo camino manos arriba su aplauso siguen caminando porfa toma aguita familia familia como nos fue escribanme eso listo familia espero espero que se haya sentido una pequeña muestra de lo que hacemos en la clase de entrenamiento funcional acá en compensar listo espero que se haya sentido todas sus capacidades fuerza resistencia coordinación movilidad velocidad ahí donde tu estas pierna derecha lleva adelante un paso glúteos atrás el eco punta de que estiramos la mano y nos quedamos ahí 5 4 3 2 sin subir recomemos y cambiamos cambiamos como les decía familia es una pequeña muestra de la infinidad de movimientos de ejercicios que podemos hacer en esta clase recojo curvo separa tus piernas y realizamos una sentadilla sumo abajo con tus antebrazos presionas hacia afuera los muslos alineando la rodilla con la punta del pie relajamos toda la zona media los aductores y nos imaginamos y nos imaginamos una pequeña silla bajando nuestros glúteos corregimos la posición de la rodilla 1 2 arriba en equilibrio por favor coge tu pie derecho como se nos hemos manifestado si te gusto lo que hacen si quieres conocer un poco más te invitamos a que ingreses a tienda Compensar ahí vas a encontrar todos los horarios en los que se dicta esta clase en las diferentes sedes y también de modo virtual cambio izquierdo siempre en compensado vas a encontrar diferentes actividades las cuales se te van a facilitar apoyarte a ellas si son de fácil acceso los ejercicios como te decía lo más importante es comenzar a moverlos comenzar a moverlos comenzar a moverlos cambio estabilidad rodilla derecha al pecho sostengo espalda recta muy bien 3 como también si tienen alguna pregunta alguna duda me la pueden revisar en el chat ahí esta toda nuestra comunidad de Compensar atentos a ustedes cambio izquierda sostenemos muestra muestra que es entrenamiento funcional muéstreme ese pilates la clase de balance 3 2 descansa manos atrás saca tu pecho miramos arriba todo lo contrario adelante los hombros estiramos y miramos hacia abajo mantén la mirada hacia abajo alarga tus brazos descanso descanso mano derecha no tengo que hacer fuerza solo dejo caer el peso acerco el oído derecho al hombro sostengo cambiamos cambiamos muy bien centro para todos ustedes su aplauso familia para cada uno su abrazo virtual éxitos en cada una de sus áreas espero que hoy sea un día espectacular un feliz jueves para todos bendiciones éxitos que cada una de sus metas se puedan cumplir trabajemos para ello y acá los esperamos en compensar recuerda tiendacompensar.com familia hasta luego que tengan una excelente mañana feliz día